Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Hamilton López. Este es el estabilizador para teléfonos, el Shijun Smooth 5S. Uno de los mejores estabilizadores que he probado en toda mi vida y mira que he probado muchísimos. Ya les expliqué cada detalle de este aparato en un primer video que se los dejé por acá arribita. Este video es la segunda parte, el software. La parte complementaria de este, el software, lo utilizamos en las aplicaciones que descargamos en nuestro teléfono y lo conjugamos con el estabilizador para sacarle el jugo y poder utilizar todas sus funciones, poder grabar videos épicos, tomas y que todo nos quede muy estable. Pues de eso es lo que va a tratar este video. Vamos a ver la configuración en detalle de cada una de sus opciones de grabación para que al final de este video, cuando te enfrentes al estabilizador y a sus aplicaciones, sepas muy bien cómo utilizarlas. Como decía mi abuelita, dos, tres manos de caldo y mano a la presa. ¡Empecemos! Lo primero que tienes que hacer es abrir la app ZYCAM. Una vez estás en la app, entramos a la vista de cámara. En la vista de cámara sobre el costado derecho encontramos las diferentes opciones de grabación. Y comencemos por Smart. Smart son una serie de plantillas predeterminadas que te ofrece la aplicación para generarte diferentes videos de acuerdo a las diferentes situaciones o entornos. Sigamos con AI Life. Un pro de esta opción es que te permite utilizar diferentes características de la aplicación ZYCAM y trasladarlas y utilizarlas con tu estabilizador en otras aplicaciones. El contra es que muchas de estas aplicaciones de streaming no son muy conocidas. Pasemos ahora a fotos. En la esquina inferior izquierda encuentras estos tres puntos para abrir la configuración. En los aspectos generales, aquí hay muchas opciones que son solo utilizables cuando has habilitado o utilizado la tarjeta de VIP+. También encuentras aquí el nombre del dispositivo, el modelo del dispositivo y la información de la versión del firmware. Si vamos a la configuración del gimbal, lo primero que encontraremos será el modo de escena. Podemos escoger entre caminar o deportes. Esto lo va a determinar básicamente la velocidad a la que te trasladarás utilizando el estabilizador o el tipo de escenario en el cual realizarás tu grabación. Siguiendo ahora con el modo de seguimiento, te permitirá seleccionar entre las diferentes maneras de manejar o controlar tu estabilizador. Cada uno de estos modos de seguimiento lo expliqué en detalle en el video tutorial. Te dejo nuevamente el enlace para verlo aquí arriba en la esquina superior derecha. La velocidad de la palanca de control te ofrece tres opciones. En lento, los movimientos que realiza el teléfono cuando mueves la palanca hacia los lados serán muy suaves. En medio, la relación entre la sensibilidad del movimiento del teléfono y de la palanca de control se aumenta un poco más. Y como podrías suponerlo, en rápido, la relación entre la velocidad de movimiento del teléfono y de la palanca es máxima. Configuración de la velocidad del zoom. Si desplazas la barra hacia lento, los movimientos que hagas con la rueda lateral de acercamiento o de alejamiento serán muy, muy suaves. Pero si la llevas a la derecha hacia rápido, cualquier toque o movimiento que hagas con la rueda lateral se verá reflejado en un acercamiento o alejamiento bastante brusco. Invertir el control panorámico. Cuando está habilitada, los movimientos entre la palanca y el teléfono están invertidos. Si mueves la palanca a la derecha, el teléfono irá a la izquierda y si mueves la palanca a la izquierda, el teléfono irá a la derecha. Deshabilita esta opción para que el teléfono y la palanca vayan en el mismo sentido. Habilitar e invertir el control de inclinación hará que cuando bajes la palanca, el teléfono suba y viceversa. Inhabilitala para que ambos vayan en el mismo sentido. Calibración automática del gimbal. Utiliza esta opción cuando veas que a pesar de montar adecuadamente tu teléfono, sigue quedando torcido. Este proceso automático lo realiza el gimbal durante algunos segundos. Dale confirmar para finalizarlo. Pasemos ahora a la configuración de disparar. En linterna tenemos la opción de cerrar, auto, activado y despierta. Ten en cuenta que estás configurando el flash más no la linterna del estabilizador. En la configuración del micrófono puedes seleccionar entre el micrófono de tu teléfono, entre un micrófono externo o un micrófono conectado por medio de bluetooth. En cuadrícula tienes tres opciones, cerrar, líneas de cuadrícula o cuadrícula mayogonales. En cerrar te quita absolutamente todas las líneas de guía. En líneas de cuadrícula te aparecerán dos líneas verticales y dos líneas horizontales. Utiliza esta guía para mantener tu objeto de grabación en el centro. Si habilitas cuadrícula más diagonales aparecerán estas dos líneas diagonales como lo dice, para ayudarte aún más a centrar tu objetivo de grabación. La opción de balance de blancos no es posible cambiarla porque está en automático. En control de gestos, en seguir y grabar una vez activado el modo de foto o video, mediante gestos el gimbal seguirá automáticamente al objeto. Y solo en grabar, solo los gestos activarán las fotos o los videos. Si seleccionas la primera, levanta tu mano en palma o seleccionando los dedos en UV para habilitar el rastreo. Con el conteo atrás, quiere decir que ya el estabilizador empieza a seguirte a donde quiera que vayas. Puedes ir a los lados, arriba y abajo, alejarte o acercarte y va a mantenerte en el centro. Configuración del encuadre o del marco. Puedes escoger entre 4 tercios, 16 novenos, 18 novenos o relación 1 a 1. Seleccionalos de acuerdo al tipo de publicación que quieras realizar en diferentes plataformas o redes sociales. Revisemos ahora la opción de glamour. Glamour es básicamente un embellecimiento por medio de inteligencia artificial que te permite hacer la aplicación. Puedes controlar diferentes rasgos de tu cara, como el ancho de tu mandíbula, como por ejemplo la forma de tus ojos o el tamaño de tus ojos. Selecciona 0 para mostrar el tamaño real de tus ojos o 100% para aumentarlos. El temporizador. Esta opción es muy útil cuando quieres tomarte una foto pero no tienes a nadie que active la foto. Selecciona entre 3 segundos, 5 segundos o 7 segundos. Y esa es la cantidad de tiempo de espera que te da el estabilizador para que te acomodes. Configuración automática o manual de la foto. Tocando aquí vuelves a la presentación de inicio de la aplicación. Este es el enlace de acceso rápido a las plantillas de Smart. Toca aquí para cambiar entre la cámara frontal del teléfono o la cámara posterior del teléfono. Toca aquí para tomar una foto cuando estás en modo foto. Tocando aquí activas o desactivas el rastreo automático por gesto. Este es el controlador del zoom en pantalla. Con tu dedo desplázalo a la izquierda o a la derecha para desplazarte entre los diferentes lentes de tu teléfono. Si tocas en algún punto de la pantalla y desplazas tu dedo arriba o abajo, cambias los niveles de exposición. Llévalo hacia arriba en los entornos oscuros para aclararlo o llévalo hacia abajo en los entornos muy iluminados para oscurecerlo. Pasemos ahora a video. Si revisamos la configuración de video, es básicamente la misma que en foto. El modo de glamour ya lo revisamos en foto. Así que pasemos a la resolución. Te permite seleccionar entre 720, 1080 o 4K. Y a una velocidad de fotogramas de video de 24, 25, 30 y 60 FPS. La configuración automática manual ya también la revisamos. Así como este acceso directo a la presentación de inicio de la aplicación. Acceso a Smart y cambio entre cámara frontal y posterior también ya lo revisamos. Toca aquí para iniciar o detener un video. Y toca aquí para activar el control por gesto. Aquí accedes a la galería de fotos y videos. Revisemos ahora la opción de panorámica. Panorámica te permite 4 opciones. 180 grados, en la que al seleccionarla y activarla, el estabilizador tomará 8 fotos diferentes. Las fusiona y crea una única foto de 180 grados. En 240, ahora el estabilizador va a tomar 11 fotos y nuevamente las fusiona y crea una panorámica aún más amplia. Panorámica 3x3 hará que el estabilizador tome 9 fotos para generar una imagen mucho más amplia. En la opción de clones, determina la cantidad de copias que deseas sacar de ti mismo. Seleccionando 3, el estabilizador te dará 5 segundos para que pases por 3 localizaciones diferentes. Y genera esta foto en la que se crearon 3 clones tuyos. Si seleccionas el máximo que son 7, nuevamente te dará 5 segundos para que te ubiques en 7 posiciones diferentes. Si tocas en este bombillo te mostraré un pequeño tutorial de cómo hacer los clones. Pasemos ahora a Slow Motion o también conocida como Cámara Lenta. Después de que toques el botón de Iniciar Grabación, se tomará un video con cualquier objeto que se mueva frente al teléfono. Y puedes quedar como que no te afecta la gravedad. La opción de Dual Zoom es un efecto de video en el que el objeto principal se puede acercar mientras el fondo se aleja o viceversa. Puedes seleccionar la resolución. La mínima es de 720 y la máxima de 1080 a 24, 25, 30 y 60 FPS. Para este ejemplo, yo seleccioné acercarme al objeto cuadrado que tengo al frente que es el estuche del estabilizador. Me acerco caminando lentamente a mi objeto seleccionado. Mientras que la aplicación por medio de inteligencia artificial va componiendo el video y alejando el fondo. Generando un video con un efecto de vértigo bastante interesante. Pasemos a Timelapse o conocido en español como Cámara Rápida. Aquí puedes seleccionar la resolución de video entre 720, 1080 y 4K a velocidades de fotogramas de 24, 25 y 30 FPS. En la parte superior estableces la configuración del Timelapse. En intervalo mínimo de 0,5 segundos a 60 segundos. La duración mínima es de 1 minuto hasta 5 horas. Y en deportes que es el tipo de Timelapse puedes seleccionar entre manecillos del reloj, en contra de las manecillas del reloj o determinar un tipo o un recorrido específico. Hyperlapse. En Hyperlapse puedes determinar la resolución mínima de 720 o máxima de 1080, no hay 4K. A 5X, 10, 15 o 30X. El Hyperlapse es básicamente un Timelapse pero en movimiento. Te permite desplazarte por un escenario mientras mantienes tu objeto centrado. Al final te generará un video en Cámara Rápida en movimiento de esta manera. Ahí estuvo toda la información que necesitas para exprimir al 100% este estabilizador. Lo demás ya depende única y exclusivamente de ti. De la experiencia que vayas acumulando en el uso de este gimbal. De la creatividad que le metas a los videos. De cómo quieras utilizar las aplicaciones dependiendo del tipo de teléfono con el que vayas a utilizar este estabilizador. Etcétera, etcétera, etcétera. No necesito ocupar más segundos de tu valioso tiempo. Nos vemos en un siguiente video. Chao, li pues.